Que sinvergüence, que deshonesto, que diga los nombres, eso de que hubo dos jugadores de aquí, de allá, de Acuyá, como que se me hace muy, muy bajo. Eso yo que no acepto yo que a X equipo me dé a mí una cantidad de X para ganarle al rival, como que no se me hace muy ético. Yo, por ejemplo, en este caso te podría decir, el fútbol mexicano está manejado por las televisores. Ahí sí me atrevo a decirlo porque es cierto. Hace años había pleito a muerte entre Canal 13, que es lo que es TV Azteca ahora, con Televisa. Que incluso se peleaban los ratings en cuanto a los mundiales, en cuanto a eliminatorias, en cuanto al torneo nacional. Ahora son Uña y Mugre. Los dos tienen el mismo número de equipos, pero el que manda es Televisa. Se conjugaron muchachos con hambre de ser alguien. Con muchachos que si tú quitabas a uno, a dos o a tres, entonces poneron muchachos nuevos. Como dije hace un momento, con deseos de superarse. Y lo lograron. Sí me molesta, por ejemplo, lo del señor Matosas, que hizo en el último partido. Él ya tenía arreglo con el América. Me molestó mucho su actitud y mira que yo fui admirador de él. El Chapo le hace mucha falta. Es necesario para que vuelva a agarrar el gol y su ritmo de juego. Te digo, en el fútbol no hay nada de inventar. No hay nada. Y el fútbol ya está hecho. Depende del buen momento o mal momento por el que esté pasando X o Z jugador. Y ya está.